El secreto para que el dinero venga a ti. John D. Rockefeller demostró un entendimiento innato de las finanzas y una determinación incansable para alcanzar el éxito. Sus comienzos modestos, combinados con su visión y su deseo de innovar, marcaron el camino hacia la construcción de una de las mayores fortunas en la historia. Rockefeller entendió que la innovación era clave. No se conformó con seguir las tendencias, sino que las creó. Su éxito no fue de inmediato. Fue fruto de una dedicación inquebrantable y una determinación de enfoque total. Este hombre no se frenaba ante los obstáculos, sino que los veía como oportunidades para aprender y crecer. No se dejaba llevar por los resultados inmediatos. Él pensaba en grande y siempre mantenía una visión a largo plazo. Esto le permitió tomar decisiones estratégicas que aseguraron su éxito constante en el tiempo. No se trata solo de ganar dinero, sino de saber administrarlo. Rockefeller tenía un control minucioso sobre sus finanzas. Sabía dónde invertir y dónde ahorrar. Este control inteligente es una de las claves fundamentales para atraer la abundancia. Contrario a lo que muchos puedan pensar, Rockefeller fue un filántropo notable. Comprendió que dar era una forma poderosa de recibir. Su enfoque en devolver a la sociedad fue un aspecto fundamental de su legado. La historia de Rockefeller no comenzó con una herencia masiva o un capital ilimitado. Arrancó con una visión, con determinación y con un deseo ardiente de aprender y crecer. Su clave no fue solo la fortuna, sino la astucia para maximizar cada oportunidad. Para quienes hoy no tienen mucho, el primer paso es entender que la riqueza no llega de la noche a la mañana. Comienza con la mentalidad adecuada. No necesitas tener miles ni millones para empezar a construir tu camino hacia el éxito financiero. La clave está en la persistencia, la disciplina y la dedicación. En la era actual, tienes acceso a innumerables recursos gratuitos para aprender sobre finanzas, emprendimiento y desarrollo personal. Aprovecha estas herramientas para expandir tus conocimientos y habilidades. Puede que no tengas grandes sumas de dinero para invertir, pero quizás tengas tiempo, habilidades o ideas que podrían convertirse en tu activo más valioso. Aprovecha al máximo lo que tienes a tu disposición. Muchos de los grandes emprendedores comenzaron desde abajo. Utiliza tus recursos como un trampolín para impulsarte hacia adelante. A medida que creces, considera reinvertir tus ganancias para expandir tu negocio o tus inversiones. Nunca te des por vencido. El camino al éxito está lleno de obstáculos, pero cada tropiezo es una oportunidad para aprender y mejorar. Cree en ti mismo, mantén tu visión clara y sigue adelante con determinación. El viaje hacia la riqueza y el éxito puede ser desafiante, pero también puede ser emocionante y gratificante. Al igual que Rockefeller, cada persona tiene la capacidad de forjar su propio destino financiero. No te rindas, trabaja duro y persevera hacia tus metas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!